Hola, buenos días. Una vez más, una semana más, aquí estamos en el Centro Espiritual para darles las gracias, primero, por la contestación que hemos tenido a esa pregunta que os hicimos, que nos mandárais propuestas para hablar y tal, pues hemos tenido respuesta, muchas gracias. Buenos días, Amparo. Hola, buenos días, Maribel, ¿cómo estáis todos? Encantada de veros por aquí nuevamente, de estar otra vez con vosotros. Y las gracias principalmente a Verónica. Verónica, por favor, es un honor que nos hayas mandado todo lo que nos has mandado y encantadas, encantadas de tenerte de seguidora. Muchas gracias. Sí, y además darnos pie para poder contestarte y poder hablar de temas que por lo visto vemos que os interesan, que eso siempre es interesantísimo también para poder desarrollar, porque si no a veces vamos un poco perdidas, no sabemos si retomar temas, no queremos cansar, no queremos aburrir y entonces la cuestión es esa. Aunque la verdad es que hablar de la espiritualidad es muy amplio porque es la vida, pero siempre se llega al mismo punto, no se puede variar, o sea, es la evolución y siempre vamos al mismo punto, que es ese encuentro con nosotros mismos, a ese reencuentro con nuestra alma y a ser la divinidad en todo momento y la expansión del amor, la libertad y la sabiduría y la paz. Y eso es a lo que llegamos. Es muy extenso, están todos los temas de la vida porque es así, pero realmente solo se puede llegar a un punto, que es ese, nada más. Pero bueno, encantadísimas. Sí, pues nada, entonces hoy, basándonos en las preguntas y los temas que nos proponiste tú, Verónica, pues vamos a tomar alguno, luego iremos desarrollando los demás. Entonces hoy habíamos pensado hablar de la era de acuario, porque está en relación con los cambios de la tierra que vienen, que son muy grandes y que estamos en ellos, sí, ya están ocurriendo, y queríamos dar una explicación de, en principio, desde el punto de vista astrológico, de lo que es la era de acuario. Tenéis que pensar que, cuando me quieras, me interrumpes, porque si no después yo acaparo. Es que ya se lanca cuando es su tema común. Es la pasión, sí. Antes de que te lanca, sí que quiero decirle que con este tema, con la era de acuarios, también vamos a hablar, pues de lo que nos decía Verónica que le interesaba, lo de los supuestos tsunamis que van a venir. Pues vamos a hablar también, porque está relacionado. Sí, es que está todo incluido. La verdad es que la era de acuarios es una era maravillosa. En alguna medida está marcando un punto y final de un ciclo de 26.000 años, que es el Día Galáctico. Cada 26.000 años recorre los 12 signos. Entonces, acabamos de salir de Piscis, empezó en Aries, Piscis es el último, y a los efectos de la Tierra, claro, la bóveda celeste es como que girara al revés, y en lugar de ir hacia adelante, fuéramos hacia atrás. Por esto, Aries fue el signo justo, la era justo anterior a Piscis, y ahora estamos en acuario, que claro, si miramos la rueda del zodíaco, pues estamos yendo al revés. Pero eso tiene una explicación, es una cuestión simplemente cosmográfica, que no es la pena entrar. Lo que importa es que estamos en la era de acuario. Bueno, perdóname, vamos a decir que la era de Piscis es cuando nació Jesús, y la era de Aries era cuando se rompió Moisés, rompió el becerro y pasaron a Aries, al carnero. Es que la época de Moisés es la época de Moisés, claro, la época del becerro es la era de Tauro, que es la anterior, etc., ¿no? Y astrologicamente se puede seguir y se puede determinar cada era, cosa que no se hace por conveniencias políticas, vamos a decir así, porque es como está la historia montada. Y de hecho, hago un inciso aquí, de la historia que nos han contado, podéis empezar a desconfiar totalmente, porque prácticamente esto es una gran mentira y una gran ignorancia, donde se ponen cosas que ni siquiera están bien fundamentadas, conocidas, etc. Y empezar a pensar por vosotros mismos, a analizar y a descubrir por vosotros mismos, y no nos creáis nada de lo que está establecido, porque esto es un gran engaño. Volviendo a la era de Acuario, la era de Acuario es un maravilloso, y la explicación más sencilla, para también un poco extenderme demasiado, es ir remitiéndonos a su regente. Su regente es Urano, que fue descubierto en 1956, por ahí. Desde entonces que entró en Acuario, ese planeta, pues los cambios han comenzado. Lógicamente, en lo que es el tiempo cósmico, no empiezan a las 12 de la noche del día 12 de diciembre, el 1 de enero. Empieza cuando empieza. Cuando empieza a afectar a la humanidad, ¿en qué momento es? En el momento que la humanidad hace un descubrimiento, y empieza a tener conciencia de la existencia de algo. Y eso funciona también a nivel humano, a nivel individual. Mientras un individuo no acepta la existencia de algo, ese algo, aunque exista, no le afecta. Es en el momento que reconoce y acepta la existencia, que empieza a tener influencia en su vida, porque empieza a contar con ello. En la era de Acuario, lo que ocurre es que Urano, la particularidad que tiene Urano, es que, como Dios de los cielos, lo que hace es romper todo lo establecido, todo lo obsoleto, todo lo viejo, todo lo que ha existido hasta ahora, para dar lugar y dar entrada a todo lo nuevo. Y lo nuevo quiere decir todo, desde las vísceras de la Tierra, desde la parte interior de la Tierra, evidentemente afectando al ser humano, porque somos parte de la Tierra, y desde la parte interior de la Tierra, hasta su superficie y aún a su atmósfera. Esto quiere decir que todo lo que hemos conocido hasta ahora, todo lo que hemos estado acostumbrados a que fuera, a que ocurriera, a tener unos parámetros en los que nos guiábamos, actuábamos, y estábamos tan convencidos y tan seguros de todo lo que era, deja de ser ya, ya está ocurriendo. De ahí los tsunamis y los tsunamis energéticos, porque cuando hablamos de tsunamis, no penséis solamente en los maremotos, en la cuestión física, también está el tsunami energético. Ese tsunami energético, que mencionamos en algún programa, es un tsunami que está viniendo de Asia, por lo menos así es como lo hemos sentido nosotros. Es un tsunami energético que viene de allá y que va a pasar por encima. De hecho, si lo notáis, hay una energía poderosa, sutil, bastante difícil de describir, que está afectando a todo el mundo, que ahora te voy a dejar de que, como tú haces las sanaciones, que digas tú los casos que te estás encontrando, de cómo vienen las personas a la sanación, porque les está afectando, y me mira como si estuviera hablando de chino. Esa energía está afectando a las personas, por ejemplo, en estos 15, 20 días atrás, la gente se sentía mal, se sentía rara, se sentía agresiva, se sentía de distintas... Bueno, tú lo desarrollarás. Vale, te digo, hombre, venga, después sigo. No, 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 sí, el tema interesante es la era de Acuario. La era de Acuario. Entonces, Urano lo que hace es romper todo esto. Y cuando digo romper, rompe hasta los sistemas políticos, económicos y sociales implantados. Todo va a cambiar, porque ya no tiene más vigencia. No tiene vigencia en la era de Acuario. La era de Acuario es la era de la confraternización universal. Y evidentemente estamos viviendo en una sociedad que de confraternizar no tiene la menor idea de lo que significa. No solamente no sabe, sino que además aplica exactamente lo contrario. Es la lucha, es la guerra, la salvajada de los que pueden contra los que no pueden, y la injusticia hecha ley para todos aquellos que no tienen cómo defenderse. Entonces, Urano, en la era de Acuario, gracias a Dios, romperá con todo eso. ¿Qué ocurre en el ser humano? El ser humano, para poder integrar todos los cambios que vienen a nivel planetario y a nivel cósmico, tiene que cambiar él en su interior. Tiene que empezar por aceptar que ya lo que era, ya no es. De momento se está sintiendo un poco superficialmente, pero es como empieza, por lo superficial. Pero esto va a ir a la profundidad total y absoluta. Eso es el primer paso. Aceptar que tiene que sintonizarse y sincronizarse con la nueva energía. Tiene que empezar a romper los esquemas viejos y empezar a pensar de otra manera. Empezar a pensar aceptando. Primero, no estamos solos en el universo. Los hermanos universales cósmicos han estado toda la vida aquí y siguen estando y serán de aquí a poco, además de forma evidente. Aceptar eso es empezar a cambiar los chips. Hay información a punta pala en internet, toda la que queráis. Pero la mejor información que podéis obtener es la que está dentro de vosotros mismos. En vuestro ADN, en vuestra memoria celular, en vuestro inconsciente que es la conciencia del alma. Acudid ahí, podéis acudir ahí a través de los sueños, a través de una sanación, a través de la camilla veniendo a Reiki, etc. No solo nosotros, a los que elijáis. Pero es a través de la recuperación de vuestra propia memoria como se hace el cambio. Y lo otro es cuidar vuestros pensamientos. La calidad de vuestros pensamientos. No rechacéis ni neguéis nada a priori, porque entonces estáis rechazando y no entendiendo el cambio que viene. ¿Vale, Maribel? Te seo la palabra. Pues me has quedado... No tengo ni idea de qué contaros. De qué deciros. Me parece fantástico lo que está diciendo. Es lo que está ocurriendo en este momento. Ya lo hemos repetido en algún otro programa. Que esta era de Acuarius rompía con todo. Y bueno, pues, ¿qué os voy a decir? ¿Cómo nos sentimos? Pues mal. Estamos todos mal, con dolores. Dolores de huesos. Dolores de cuerpo, musculares. Todo eso es por la conexión, por la integración de esta nueva energía. Los cambios de humor que tenemos también están relacionados con esta integración de esta energía. En cambios físicos también. Si lo notáis, estaros alertas, estaros atentos a esos cambios físicos en el rostro y en todo el cuerpo. También se va a notar, importante, en los pies principalmente. Y los pies y en las manos, claro, también. No sé, es que, ¿cómo viene la gente a sanarse? Pues con todos estos temas, sin saber qué les pasa, pero que les pasa algo. No sé qué me ocurre, pero no estoy bien, ¿sabes? Entonces, bueno, lo único que pasa es eso. Es la integración de esta nueva energía que nos está moviendo absolutamente todo. No es que nos está moviendo, sino que estamos mutando. Vamos a utilizar la palabra mutación. Estamos mutando. La Tierra ya ha mutado, ya ha hecho su mutación y ahora le está tocando al ser humano. Y es eso. Solo nos pasa eso. De aquí al cielo. Claro. Ya está. Es que no hay más. Porque, claro, Urano rompe, así como lo rompe en la Tierra, lo rompe a nivel cósmico, lo rompe también en nosotros, individualmente. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que romper con lo viejo, con los criterios viejos, con la manera de pensar vieja, con todo lo que la tradición ha traído hasta nuestros días. Ya está bien de tradición, ya sobra la tradición. Hay que cambiar hasta las tradiciones. La tradición es un conocimiento que hubo en un determinado momento. Se perdió ese conocimiento y se mantiene la forma. Es absurdo. Es una forma hueca, vacía, porque ni siquiera sabemos para qué se hacía. No sabemos para qué se prestaba. No sabemos para qué servía. Entonces, lo que hay que hacer es pasar de la tradición, e incluyo hasta la Biblia en eso. Hay que pasar de la Biblia también, porque la Biblia se escribió en una época ignorando un montón de historias pasadas y anteriores. Pensad que la historia del Homo Sapiens no empezó ni hace 5 ni hace 10.000 años. Llevamos más de 95.000 años aquí. Y se ignora totalmente todo ese pasado. Es más, la civilización sumeria, que es de las más antiguas que se recuerdan y sobre las que hay historia e información, tiene más de 15.000 años. Entonces, ¿de qué tradición estamos hablando? Es absurdo. Hace 4.000 años, hace 2.000. Es ridículo. No hay que tener en cuenta nada de eso. Hay que saber extraer lo que puede haber de cierto en cada información que llega, pero no mantener la tradición por la tradición misma. Es absurdo. La tradición, para lo único que sirve, es para frenar el avance, para impedir que el ser humano piense por sí mismo, y para defender algo que fue, que ya no existe y que no deja entrar lo nuevo. Entonces, recordad, Urano rompe todo, rompe todo eso, lo rompe en vosotros también. Y muchas de las cosas que a nivel físico están pasando con enfermedades, Urano también es el que trae enfermedades raras. Todas esas enfermedades que no tienen el más mínimo conocimiento. El otro día, por ejemplo, veía el síndrome de Moebius. Es una cosa rarísima, hay poquísimos seres con esa enfermedad. Es una enfermedad congénita que hace que hay dos nervios, el 6 y el 7, que en el cerebro, que se conecta con los ojos y se conecta con parte de la parte facial esta, está paralizado, no está desarrollado. Entonces se le llama a los niños sin sonrisa, no hay expresión en la cara. Y como esa es una cantidad, entre ellas, por ejemplo, la alergia al sol. Si se está cambiando todo el planeta y está cambiando la atmósfera, es natural que estemos recibiendo unos rayos solares distintos a los que solíamos recibir antes. Entonces, la alergia, que cualquier cosa que los médicos no saben, le ponen nombres raros, que no explican demasiado. Lo que hay que hacer es observar cómo afecta el sol sobre nosotros, a qué horas vamos a la playa, en qué momento lo sentimos mal. Y estar alerta a nuestro cuerpo, a las reacciones que tiene nuestro cuerpo, atenderlas y tomar medidas sobre ello. Cambiar nuestras actividades, cambiar nuestras rutinas. Venga, que no paro de hablar. Bueno, el tema era tuyo. El tema era mío. Bueno, hoy Maribel dijo que hoy no hablaba y me ha cedido la posta toda a mí. Es una responsabilidad porque también tengo que respirar. Hablar con más calma. Pues volviendo a Acuario, Acuario recordad que en esto sí lo dicen las escrituras, apuesto, no hay que despreciarlo todo ni desconsiderarlo todo, pero sí tener un sentido crítico cuando se lee, cuando se observa y se analiza. Jesús, según la Biblia, Jesús dijo cuando le preguntaron a los apóstoles, ¿dónde te volveremos a ver? ¿Dónde te encontraremos? Y él dijo, en la casa del Aguador. La casa del Aguador es Acuario. ¿Y qué quiere decir? ¿Quiere decir que Jesús va a reencarnar y va a venir? No, en absoluto. No es eso. La casa del Aguador es porque por primera vez el mensaje que dejó Cristo, que es el mensaje del amor, se empezará a tener conciencia de él, se empezará realmente a integrar. Es terrible que la humanidad haya necesitado más de 2.000 años para integrar el amor, porque hoy por hoy no existe. Si no, si existiera el amor, el amor fraternal, el amor incondicional entre los seres humanos, no estaríamos viviendo el horror de crisis económica, política, social que se está viviendo, no estaríamos viendo los países que se están muriendo de hambre, no estaríamos viendo el abuso que hay por los que tienen, que cada día tienen más, y no estaríamos viendo los que tenían poco que cada vez tienen menos. No estaríamos viendo todo este horror de día a día que vivimos aquí en España y en el resto del mundo que lo viven por un estilo en algunas condiciones peor. Pero ya sabes que todo esto tiene un orden y todo esto está en orden divino, muy a pesar nuestro y muy a pesar nuestro porque no lo comprendemos. Pero realmente todo está ocurriendo porque todo está en orden. Y es cuando aparece el rayo azul que está apareciendo, que lo rompe también todo, y todo lo rompe para que entre el dorado y empiece a poner, empiece a salir todo lo nuevo, todo lo bueno y todo lo realmente divino, divino para la Tierra y para el ser humano. Entonces todo tiene un orden, la Tierra está en orden, los pobres son pobres porque hay ricos. No, todo está en orden, vamos a hacer las cosas bien, porque aquí parece que estamos metiendo ahí un poco de sangría. No, no hay sangría. Vamos, claro, vamos a decir las cosas como son realmente. Claro, lo que pasa es que no son realmente. Entonces todo tiene un orden y ese orden está activo, ese orden está ahí y lo hemos de ver así, hemos de ver ese orden, ese orden divino. Porque a ver, ¿quién se cree que existiendo, que todo está a través de las energías divinas, que todo actúa a través de las energías divinas, que el amor está por encima de todo? ¿Quién se cree que Dios está castigando a una serie de seres humanos? Eso es absurdo. ¿Cómo Dios va a permitir que sus hijos sean pobres? Eso es absurdo, totalmente absurdo. Entonces hay un orden. Vamos a ponernos, vamos a centrarnos en ese orden. ¿Para qué? Pues para poder recibir todo lo nuevo que viene. Para poder recibir todo lo nuevo. Con calma. Con calma. Sin quererlo ya todo. No, no, con calma. Vamos a ponernos en nosotros mismos. ¿Vale? Y es eso. Pero es que eso, lo que estás confirmando, es lo que hace Urano. Urano, ¿qué está haciendo? Está haciendo salir toda la verdad, toda la realidad que hay, todo lo que existe a la luz. Porque no es de ahora que haya hambre. Ha habido toda la vida. Ricos ha habido toda la vida. Lo que ocurre es que Urano saca la verdad a la luz. Y al sacar la verdad a la luz y romper lo establecido, porque lo que importa es que Urano rompe lo que está anquilosado, lo que está cristalizado, lo que está concretado ahí, cimentado, lo rompe para que venga lo nuevo. Claro, más ancestral, apoyado por el rayo azul, que es el que está actuando. Es así. O sea, que estamos en esa línea de todo, se rompe todo, absolutamente todo lo viejo, y empezamos lo nuevo. Mira, a mí me está ocurriendo que ahora en las sanaciones, cuando viene alguien a hacerse regresión, o vamos a hacer una regresión para ver de dónde le viene esto, siento como que no tengo que hacerlo ya. No hay que hacer eso, porque hay que volver al pasado, a traer el pasado, a lo más ancestral para sanar esto. No, no lo hago así. Ya no hago eso. Ahora vamos a liberar lo que hay con lo nuevo, con la energía nueva. ¡Bum! Ya está. Se hace así. Va. Sí, es, bueno, es así. La hago ¡pum! Ella es muy adictiva, ¿eh? Ella no va a cantar con chiquita. ¿Dónde te duele? Aquí, ¿qué quieres saber? ¿De dónde te viene ese dolor? Te puede venir de hace ocho vidas, de hace diez, de hace igual... ¿Sabes? Pues no, vamos a ¡pum! Le metemos ahí lo que le tenemos que meter, pam, 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 y desaparece, se disuelve rápidamente. Eso es lo nuevo. Y eso es urano. Claro, yo ya estoy actuando con lo nuevo, no para romper, sino para liberar y introducir y administrar lo nuevo, la energía nueva. Es eso, solo activo lo que ya hay en ellos. Y otra cosa, otra cosa que te... Nos están diciendo cosas. Sí, ya. Nos están diciendo cosas. Y otra cosa que tenéis que tener en cuenta con urano, por favor, que esto es importantísimo. Dejad de tener miedo. Del miedo hablaremos en el próximo, porque hay más temas, sí. Que siquiera se nos olvida. Sí, que siquiera se nos olvide. Bueno, yo... Ya lo procuraremos. Sí, quería hacer una intervención sobre las enfermedades raras. Ahora, aprovechando que está urano y que lo rompe todo, y el rayo azul que lo rompe todo, pues también hemos de decir que hay muchas enfermedades raras, porque, claro, están apareciendo seres con otras esencias. Esencias de otros planetas, esencias de otras dimensiones. Y entonces, claro, son iguales que los seres humanos. No, tienen sus diferencias. Entonces, las alergias nuevas, o esto que ya ha dicho los niños sin su risa, etcétera, etcétera, puede ser porque sea, venga de algún planeta donde esto es así. Y os digo esto porque a mí me están viniendo ahora la camilla seres que están viniendo de otros planetas. Y además, con connotaciones muy curiosas, ¿sabes? O sea, no, vale, son extraterrestres. No, no, sino vienen con cosas específicas. Han venido aquí a la Tierra con temas específicos y para hacer algo concreto. Por ejemplo, hay una chica que viene y viene, su civilización vino a la Tierra a extinguirse. Y ella, por algún motivo, no se extinguió. Y entonces, ahora es cuando le toca extinguirse. Y su enfermedad solo es energética. Entonces, no hay ninguna enfermedad física, es energética. ¿Vale? Julián nos dice que nos está haciendo una señal y así. Sí, tres veces ya no sé. Yo, para terminar, si Julián me deja, solo quería recordaros el librito que escribí yo, por si os interesa, están los doce signos y podéis aprender algo de él. No, mucho, es mucho. Sí, por lo menos es distinto todo lo que circula por ahí, porque el enfoque es otro, es diferente. Si lo queréis, nos lo podéis encargar. Bueno, pues ya está. Ha sido un honor compartir este momento de amor con vosotros. Muchas gracias. Verónica, muchísimas gracias y seguiremos contestando tus preguntas. Y a Rosa y a Teresa, a todos. Y a todos los que nos queráis preguntar, que siempre es un placer recibir vuestros mails de curiosidad, etc. También tenemos a Daniel, que nos lo hizo, por cierto. Ah, sí, Daniel. Ya lo contestaremos todo poco a poco. Muchísimas gracias por seguirnos y sed felices. Adiós. Como es chico, no nos damos cuenta. No.